En los años 50, el líder cubano Fidel Castro estuvo preso en esta imponente cárcel a la que la destrucción y el paso del tiempo pasan factura. Se trata del presidio modelo en el municipio especial Isla de la Juventud. Su estructura, ubicada en un terreno de 400.000 metros cuadrados, se erige en medio de las montañas a 5 kilómetros de Nueva Gerona. El dictador cubano Gerardo Machado colocó la primera piedra del penal en 1926, similando la estructura panóptica de la penitenciaría Joliet en Illinois, Estados Unidos, en la cual los presos eran vigilados sin ellos saberlo. La construcción paró en 1932 por la falta de presupuesto. Sin embargo, hace 50 años a pedido de Fidel, en su interior se creó un museo que mantiene vivos los recuerdos de la revolución, según su directora Isabel Verona. El 30 de julio de este año vamos a cumplir 50 años de haberse inaugurado este museo a propuesta del líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, de que esta isla de Pinos, isla de Pinos anteriormente el nombre que tenía la isla, tuviera su museo de la revolución. Y precisamente se inaugura un 30 de julio de 1973 en recordación a los mártires de la revolución cubana. Sus cuatro bloques circulares de cinco pisos cada uno albergaba a miles de presos hacinados y compartían cama y baño a la vez. El nombre de presidio modelo respondió al objetivo de cambiar la vida de los presos, pero la realidad fue totalmente distinta y el lugar fue famoso por las torturas cometidas contra los reos. Por sus estrechos confinamientos pasaron diversas generaciones de cubanos que lucharon contra los gobiernos de turno, tales como Fidel Castro y otro grupo de jóvenes acusados por el frustrado asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes el 26 de julio de 1953. Justamente por esta importancia histórica, personal especializado trabaja sobre un nuevo guión museológico con más información y visualización del lugar, a través de cinco salas en las que los visitantes podrán interactuar con pantallas y juegos didácticos. Se está priorizando este pabellón, pero no obstante eso hay un proyecto, un dossier que es para la recuperación de todo el conjunto monumental con todas sus instalaciones. Es darle un uso social, cultural, histórico, pero también recreativo, deportivo. El inmueble atraviesa actualmente por una reparación capital que comenzó en abril de 2021, aunque el museo habilitado en la parte del hospital, donde estuvo recluido Castro, ha seguido abierto al público con objetos y fotografías históricas. ¡Gracias!